Hoy novatos me advierten, su credibilidad por el suelo vierten Y la poca confianza que tienen la pierden, a veces pienso incluso que no entienden Que al hablar tan mal casi que es normal que con su mierda se mierden Y ellos rapean o solo dicen que rapean, presumen de tener letras nuevas pero nunca las enseñan Solo sus colegas son los que le siguen el rollo, los que dirán que están en el punto más alto de este meollo Y yo tranquilo, aquí con DJ Julian, S.A.N.T.O. con otros cuantos rayos que iluminan esta lluvia En esta marea tan sucia y turbia, haciendo desaparecer a falsos como a las pesetas rubias ¡Uh! Problemas en el paraíso, estos monos se han colado en tu equipo sin previo aviso Pilla tu crono, graba promo y pierde tomo, después de 6 minutos de rap pregunta cómo Ya son estucio poco a poco y fui despacio, factores muy importantes fueron buena y el cansancio Que estuve en coma y tuve ya un rigor post cortis, me canta del bolígrafo, quizás sea mi tesis Facilidad rapero, como un Microsoft le perdemos, le está haciendo efecto el audio veneno Un testamento, todo para Julian, mañana moriré otra vez y siempre por el rap Sello, tratos con novatos en rap bruto, les vendo este canto de culto, como un narcótico Es mítico, dinero rápido, es rey metálico, con una dosis de nueve estilos en simbiosis Parálisis define el éxtasis en un confín de sueños buenos y alegres plasmados en un día gris Permita que le invite al bis con un remix en crisis, será como otros sueños con dueños de todo tu énfasis Sueli sarde, pues imágenes de un crack se expanden, de mi garganta va saliendo como un tanden Volpean en tu sien y hacen brillar fuerte el cartel, duelo de titanes o no, soy la misma piel Yo hago esta mierda real, como el graffiti o el break, tú pareces gay, como Justin Timberlake Hago esta mierda, Tote King, esa sequela grabada, es increíble, y estaba improvisada No necesito escribir sobre un papel, tú dame miel solo, juntada a un toro, ya me la fumo, yo controlo Hago esta mierda así, me subo de tono, Tote King ya no fume, presume como un mono Podría hacerlo durante más de un minuto, más de una hora, Tote King, controla esta mierda Tú colaboras, pones una base buena y yo suelto lo demás Voy a improvisar, voy a llevarte al cielo y a dejarte caer con Satanás Snacks no son cerdos y diamantes, es rap para grandes amantes de rimas con filos punzantes Principiantes en ti del milagro, contrincantes en ti del poder, de la palabra con la que hablo El diablo de la guarda vino a cubrirte la espalda, no soy don Juan Pablo, pero mi bendición les salva Nació en la calma, noche y caricias de humo, lápiz papel y me esfumo, como Neptuno Me siento Dios entre estos mares, con un efecto domino, domino, ilumino el camino a chavales Este equipo para siempre está reflejado en mi espelda Yo que yo hip hop, un sentimiento complejo Apoteósico rap, rap del sueño se introdujo, abocalíptico flow de MCs petarán de lujo Pronto España no soportará el influjo de las ocho espadas de plata, correréis sin rujo Busco fenómenos paranormales, investigador de cultos yo, cazador de canes Disfruto con cada golpe de esta base, es un metal perfecta, introducción con clase Ataques, líquidos con precisión, letales, ciudades, calles controladas por tigares Salvajes, animales, destinos finales, estudiantes de móstoles, colo carabozales Me imputante alcance al mirarte, sal de tu cárcel, no soy nadie, aunque salga de un cartel Sigo siendo ángel, sigo siendo aquel niño en busca de placer, constante al mes, no más tarde La pasta de mi cuenta tiene dos cifras, casi na' calcinas, con gasolina aún practicando el simpa Tú flipa, me desmorono en cada esquina, quiero una vida normal, pero la misma me esquiva y me clava sus espinas De lira sin euros, métodos pocos tengo, si suben precios, subid sueldos Me mantengo como puedo en el suelo, hago que veáis lo que veo Cuando huele a puerto en el puesto que ejerzo, desreo Música pastel con Austin, up a dance, papel tras casting Rap de Timberlake, Justin, en el disco de un ping-ping Amigos del mal gusto, para el rap otro disgusto Querido rap, qué susto, ves por lo que apostó Juegos de rap para Sony, estética rap de Moni Super rappers, Kristen Tommy, porque juega en R&B Junti gorda se hace piercings, en lugar de hacerse alintis En el reino del rap missing, por jugar con este team Public gratis en revistas, para niñas poco listas Entrevistas o partistas, no te pispas y así estás Xenity más mandamases, con Julián en los stratches Cada vez y 12 con fases, un choque, ese es lo que ves Xenity más mandamases, con Julián en los stratches